... ...es un proyecto que se lleva gestando ya más de tres años... ...conversaciones con diferentes agentes deportivos... ...y docentes de la ciudad... ...que se ve la necesidad de impulsar un modelo diferente... ...de iniciación a la actividad física... ...huyendo un poco de la competitividad... ...que se empieza a establecer ya a edades muy tempranas... ...nosotros y nosotras veíamos que había que cambiar un poco el modelo... ...y enfocarlo más hacia adquirir unos valores... ...y unas herramientas básicas de actividad física... ...que luego sirvan a la hora de elegir en un futuro un deporte para practicar... ...pues que sirva como digo de base para poder... ...después ejercitarse en cualquier otro deporte y desde ahí... ...nace esta idea que se va tomando forma... ...más concienzudamente en los últimos meses... ...con la contratación de una técnica... ...por parte del Ayuntamiento de Estéa y Alizarra... ...que se encarga de darle forma a todo este proyecto... ...en el cual se han implicado de entrada y de manera muy potente... ...los cuatro centros escolares, tres de Estella... ...y este de Mater Dei que estamos ahora mismo en Ayegui. El objetivo fundamental es evitar la especialización temprana de los niños... ...y que desarrollen todas sus habilidades físicas básicas. En nuestro caso concreto en el colegio tenemos encuentros... ...o las actividades se realizan todos los miércoles... ...ya que los miércoles actualmente no es periodo lectivo... ...no hay clase por las tardes... ...entonces se aprovecha la tarde del miércoles para ofrecer esta actividad. Sabemos que las familias lo valoran positivamente... ...primero, porque nacen desde un ámbito municipal... ...segundo, porque lo hacen con técnicos y técnicas personas formadas... ...desde el punto de vista educativo... ...y tercero, porque es equilibrado... ...y no está, digamos, enfrentado... ...con que luego puedan iniciarse o seguir... ...en lo que pueda ser ya la práctica específica de diferentes deportes. Todos nuestros monitores están formados... ...tienen grado de fiestas de la actividad física del deporte... ...magisterio de actividad física también... ...entonces eso es uno de nuestros mayores fuertes... ...que ofrecemos al programa Brinca. De momento la acogida está siendo genial... ...partíamos de una base prudente... ...en la que estimábamos que podríamos tener entre 40 y 50... ...chicos y chicas apuntadas para inicio... ...porque sabíamos además que íbamos un poco tarde en los plazos... ...pero bueno, el resultado de la matrícula... ...ha sido realmente, vamos, impresionante... ...tenemos ahora mismo alrededor de 100. ...que es una labor educativa ¿no?... ...porque se enseñan otro tipo de deportes... ...se enseñan otro tipo de habilidades... ...no es una competición puramente entendida... ...como dos equipos que se enfrentan entre sí... ...y digamos que queremos que les capacitan otro tipo de competencias... ...importantes para su crecimiento personal. La forma que hemos llevado a cabo para estructurarla... ...ha sido basarnos en los dominios de acción... ...en las que los niños rellevan a cabo actividades... ...de forma individual, de forma cooperativa... ...de forma cooperación-oposición... ...actividades también artísticas... ...o en el entorno físico. La idea es hacerlo dos días a la semana... ...en cada uno de los centros... ...lo único que también nos hemos tenido que adaptar... ...a los horarios, a los espacios disponibles... ...y al resto de las actividades deportivas... ...que se convocan en los centros. Intentamos trabajar inclusismo, cooperación... ...colaboración unos con otros, un deporte para todos... ...un deporte en el que haya igualdad tanto de géneros... ...evitamos roles y evitamos deportes estereotipados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!